Algunos fichajes que no llegaron a realizarse habrían cambiado la historia de la Liga. Vamos con un top 5 de traspasos que pudieron pero no fueron al final. Quinta posición para Robert Lewandowski al Sporting de Gijón. Su compatriota y representante, Cesar Ikuczarski, quiso recompensar su mediocre rendimiento como futbolista sportinguista ofreciendo al polaco en 2008. Y el Sporting le clavó el visto. Sin respuesta, no interesó. Cuarto lugar para Radamel Falcao al Real Zaragoza. En 2009, el fichaje del Tigre estaba hecho, pero Marcelino tenía otros planes. Contaba con el niño de sus ojos. Ikechuk Ucce, que se rompió el cruzado. Tercer puesto para Cristiano Ronaldo al Valencia. Increíble, 2006. Una operación gestionada por Méndez y con Carbón y como director deportivo Che, quien asegura que al luso le encantaba la idea. Medalla de plata para Henrik Larsson a Osasuna. 2004, el sueco finalizaba contrato con el Celtic y acabaría marcando un gol en el Sadar, pero con la camiseta culé. Y en el top 1, le dieron la turra al representante, al padre... Mijatovic decía que habrían pagado la cláusula sin problema... Y el Madrid estuvo presuntamente muy cerquita de llevarse a Andrés Iniesta. ¿Bien crees que falta en este top? Pues vamos a ampliar esa lista de fichajes que se frustraron, pero habrían podido cambiar la historia de la liga. Parte 2. Quinta posición para Leo Messi al Cádiz, que casi llegó cedido al conjunto gaditano en 2005. El astro argentino dijo en ese momento... Sería lindo jugar en el Cádiz. Tiene una hinchada bárbara. Cuarto lugar para Ronaldinho Gaucho al Real Oviedo, quien prefirió a otro brasileño. Fabio Pinto. Tercer puesto para Carles Puyol al Málaga. El tiburón estuvo a puntito de convertirse en boquerón en el 99, antes de consagrarse como leyenda cule y One Club Man. Medalla de plata para Mohamed Salah al Córdoba. El egipcio fue ofrecido en 2011, pero la operación fue rechazada por el expropietario del club. Y en el top 1, la verdad que a Superdeporte le dan alas con semejantes historias. Pero en 1957 el Valencia descartó el posible fichaje de un joven Pelé. ¿Quién crees que falta en este top? Permitidme una ronda más de esos fichajes que se frustraron, pero podrían haber cambiado la historia de la liga. Parte 3. Quinta posición para Diego Armando Maradona a la Unión Deportiva Las Palmas. Hasta en dos ocasiones casi acabó el Pelusa en el equipo insular. Cuarto lugar para Diego Forlán al Real Betis, que tenía al uruguayo en la recámara si no hubiera salido bien el traspaso de Oliveira en 2004. Tercer puesto para Juan Román Riquelme al Atlético de Madrid. En 2007 estuvo cerquita de pasar del Villarreal al conjunto colchonero. No quedó claro si Aguirre lo quería o no lo quería. Medalla de plata para Pipo Enzagi al Granada. Una leyenda del calcho que estuvo a punto de retirarse en el conjunto nazarí, de no ser por una llamadita de Mourinho, desaconsejándose. Y en el top 1 vamos con una bastante más reciente, pero no por ello menos jugosa. Gareth Bale al Getafe. ¿Quién crees que falta en este top?